Gracias. Alejandro Conti, soy el presidente de la Cámara Paraguayamericana. ¿El motivo de esta entrevista con el Ministro? Fue venir a ponernos a disposición del Ministro, nosotros venimos trabajando desde el año 2008 con el proyecto de formalización de la economía, con el registro de las industrias y además para ponernos a disposición para cualquier otro emprendimiento que pueda ayudar al Ministerio a llevar adelante todos los proyectos que tiene el gobierno del Presidente Carter. Informarlo por un lado todo lo que se había hecho desde el 2008 a la fecha y empezar a planear cómo vamos a seguir trabajando y apoyando al Ministerio para que pueda seguir adelante en lo que decíamos recién, implementar las políticas que el gobierno quiere implementar para poder, digamos, de alguna forma ayudar a que el país crezca y se generen nuevos puestos de trabajo a través de inversiones. Fundamentalmente nosotros venimos trabajando en lo que es el proyecto de formalización de la economía, el registro de industrias, ver cómo podemos profundizar eso y cómo podemos ayudar. El registro de industrias es una herramienta que le va a permitir al Ministerio y al gobierno tener conocimiento de las industrias, de las necesidades y de las posibilidades que hay y a partir de ahí hacer políticas públicas.